Mera mene, sube esto vos, carnal, endo, carnal I say wow, esta noche mami sexo te doy Me voy a enloquecer, me hace sexo y placeres Dale mami contigo me voy Yo me voy a say wow, esta noche mami sexo te doy Me voy a enloquecer, me hace sexo y placeres Dale mami contigo me voy Esta noche de sexo, mami te voy a dar en la madre Hasta que la cama se descuadre, que tu gato no ladre O voy a formar un desmadre, dile que ando con la corta y el cuadre Mónate en la guagua y si ve lo guardia más grita agua De camino ráfame la piragua, a tu gato el chihuahua Después muerto yo te paragua, no te hagas que vamos pa' cagua Tengo lubricante, condones de colores brillantes Y un fili pa' hacer lo interesante De la cuarenta full full pa' los ignorantes Y un par de pastillas pa' durar bastante I say wow, esta noche mami sexo te doy Me voy a enloquecer, me hace sexo y placeres Dale mami contigo me voy Yo me voy a say wow, esta noche mami sexo te doy Te voy a enloquecer, me hace de mis placeres Dale mami contigo me voy, y yo me voy Contigo me voy, voy, escuchando bases del music Grajeándote y tocando tu busi Te doy en la cama, después te meto man el jacuzzi Se lo cambio pa'l buco y grita como usi Se me prende la mecha y se me para el boquete Muchos me te saca y muchos saca y mete Te loco es incapacente, viene a ti al carente Mami en el motel, en Facebook no me etiquete I say wow, esta noche mami sexo te doy Me voy a enloquecer, me hace sexo y placeres Dale mami contigo me voy Yo me voy a say wow, esta noche mami sexo te doy Me voy a enloquecer, me hace de mis placeres Dale mami contigo me voy, y yo me voy En to y carnal, estamos matando la liga Esto es Secret Family, el cartel record Vení, vení la jodienda, dile que andamos matando la liga Musicólogo Jiménez, los más cabrones Talerone